Hoy, en el DEPA de solteros, confesamos que en este lugar hay solo personas saludables. Por eso nos honra recibir a nuestro amigo, el famoso y reconocido Dr. Duarte, médico cirujano y homeópata, que viene a compartir con nosotros su trayectoria. Toma asiento, estás ingresando al DEPA de Daniel Sandoval. Iniciamos. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Daniel Sandoval. Muy buenas noches, bienvenidos al DEPA de solteros en este lunes sensacional. El primer lunes para nosotros de septiembre de este mes sensacional, el mes patrio, el noveno mes. Y bueno, pues hoy realmente estoy yo muy contento porque ya le traía muchas ganas a este invitado en este DEPA de solteros. Y hoy, de verdad le agradezco mucho que esté con nosotros al Dr. David Duarte. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a tu DEPA de solteros. Muchas gracias, bien. Muy, muy bien. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Pues yo decía que tenía muchas ganas de la entrevista porque yo te he visto en infinidad de entrevistas. Aquí en la Ciudad de México has venido también a este grupo Promomedios algunas veces. Y bueno, pues yo te conozco. He conocido tu trabajo. No mucho, pero hoy vamos a conocer mucho más de lo que hace David. Porque pues últimamente, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Los problemas de salud siempre han estado ahí. Pero ni sabemos cómo tratarlo, ni sabemos por qué nos pasa y no nos cuidamos y no todo. Pero tú traes un sistema bastante interesante que ya te preguntaré un poquito más adelante de este sistema UNANI y de todo lo que tú estás logrando a través del mundo con este sistema y con toda esa teoría que traes también, ¿no? De la salud. Sí. El tema central hoy yo creo que nos mueve es la confusión. Eso. ¿No? Y junto con esa confusión hay mucha frustración porque hay muchísima información. Sí, ¿cómo no? Pero muy contradictoria por un lado. Ahora, no solo es que sea contradictoria. También una vez que implementamos los cambios, o sea, los quienes nos escuchan probablemente han vivido algo así, le dedicas a tu salud. Después de cierta edad ya te preocupa, ¿no? Y entonces, pues, haces el esfuerzo, tomas los dos litros de agua, te pones a comer frutas, te comes más verduras, tratas de comer a un cierto horario. Lo que nos dicen, ¿no? Le bajas a la carne, le bajas a la grasa, ahí estás pasándola mal, estás comiendo más pescado, más carnes blancas y haces ejercicio, ¿no? Y esperas que esto se refleje en tu salud, en tu bienestar general y en los estudios que te haces de tu chequeo, ¿no? Y termina pasando todo lo opuesto, ¿no? Cuando, entre comillas, no te cuidabas antes, tenías inclusive mejores resultados que ahora cuidándote, ¿no? Y eso ya es bien frustrante. Cuando una persona se encuentra en esa situación, necesariamente tiene que echarle la culpa a otra cosa y el culpable más común es el estrés, después es la genética, herencia, después es la edad y luego la contaminación. Entonces son como los culpables. ¿Y si es cierto si son los culpables? No, no, lo que pasa es que ya no revisamos la nutrición, porque hay como un consenso que es correcto. Entonces hay una situación contradictoria. Por un lado hay mucha información que en sí misma es contradictoria, pero fíjate que una de las cosas hoy más peligrosas no es la información contradictoria, sino la información que sí está todo el mundo de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Toma dos litros de agua. Casi universalmente están de acuerdo. Bájale a la sal. Casi universalmente están de acuerdo. Come frutas y verduras. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Aliméntate sanamente, come frutas y verduras. Universalmente están de acuerdo. Y ahí es en donde está el daño, porque te crea una ilusión que eso sí es real. O sea, una persona que no se siente médico y que dice, bueno, me quiero cuidar, pero yo no estudié 20 años medicina, ¿no? Entonces estoy seguro que el agua sí te limpia, ¿no? Estoy seguro que frutas y verduras porque no traen químicos. Y estoy seguro que la carne, pues entre la grasa y lo químico que le meten te hace daño. Pero no es verdad. Y estas ideas se repiten tantas veces que se convierten en verdad. Ahora, cuando revisamos el tema, porque empecé diciendo que lo que domina el escenario hoy es confusión y una falta de comprobar lo que uno dice. Digo mucho, si me has seguido, has escuchado, digo mucho. No busco que nadie me crea. No me interesa. Mucho menos tener razón. Lo que busco es dar información que se pueda verificar. En la experiencia personal y en la historia de la humanidad también se puede comprobar. Además de que se puede comprobar con datos concretos científicos. Entonces hay muchas formas de comprobar. Entonces la dieta humana, lo primero que hay que revisar es que la dieta que consideramos hoy, la dieta correcta, toma dos litros de agua, come, bájala la grasa, bájala la sal, bájala la carne, come frutas y verduras, come entre cinco veces al día, a veces hasta más, siete veces, come a tus horas, etcétera, etcétera. Come variado, trata de incluir un alimento en cada una de tus comidas, eso se llama balanceado, etcétera. Esa dieta no tiene más de 50 años. Es muy joven esta dieta. Viene de la pirámide nutricional con un cambio que luego se llamó el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Esa dieta es muy nueva y contradice, lo importante es que contradice todo lo que ya se había estudiado tanto en medicina como en la historia de la humanidad. Ahora, fácilmente lo podemos demostrar, ¿no? Una forma sencillísima de demostrar esto es, ¿te acuerdas en primaria o en secundaria que nos dijeron, oye, tú eres un homo sapiens sapiens, ¿no? Y eso quiere decir que eres un chango sin pelo, que te paras y que ya tienes un cerebro más grande y tu dieta es cazador-recolector. Ahí ya hay una gran contradicción con el plato del buen comer y la jarra del buen beber, porque si somos seres o animales cazadores-recolectores y si observamos en el mapa, el único lugar donde tú pudieras comer frutas y verduras todo el año es nada más en la franja del Ecuador, porque fuera de la franja del Ecuador en invierno ya no hay frutas y verduras. Además que tendrías que estar cerca más de lugares tropicales y sabemos que el ser humano existe y ha existido desde millones de años en todo el planeta. Eso atañe a la dieta, porque si tuviéramos una dieta cazadora-recolectora, entonces podemos vivir en más lugares y eso es lo que observamos. Pero si nuestra dieta fuera frutas y verduras, solo podemos estar en esa pequeña franja. Entonces ya desde ahí la observación está incorrecta de decir que somos, que come frutas y verduras. Otro punto importantísimo al respecto de ese. Hay un investigador, lo pueden checar en internet y les urjo que lo vayan a checar. Es Weston Price. ¿Weston, cómo suena? Vamos a apuntar. Sí. W es de Ernesto, S-T-O-N, Price como precio, Weston Price. Tiene más de 100 años que hizo sus investigaciones, no es médico, es dentista o odontólogo. Y viajó por todo el mundo y como odontólogo le vio los dientes a las personas. Y esto es muy interesante porque hay una correlación salud-dientes. Una cosa que notó, tenían todos sus dientes, los dientes blancos y les cabían en la boca. Cosa que a nosotros ya no. Esta idea, este fenómeno que nuestro cráneo se ha encogido, tiene entre 8 y 12 mil años y está relacionado con la dieta. Hay algunos investigadores que han ligado este encogimiento del cráneo con la aparición de los granos. Pan, pan, pan. Hay un libro precioso que se llama Cerebro de Pan, que también les recomiendo. Y entonces, Weston Price viajó por todo el mundo, vio que la gente tenía mucha mejor salud de la que nos dicen que tenemos nosotros. Es decir, hay otra creencia, ¿no? Que hoy vivimos más y mejor que antes, que hoy la expectativa de vida son como 86 años y antes México, antes de la conquista, era como de 35. Ahora, esto es triste porque nos da una falsa idea que hoy estamos mejor que antes. Pero cuando revisas esa estadística, resulta que la gente se moría más antes perinatalmente. O sea, había menos seres humanos pasando los dos años. Hoy hay muchos más, eso es cierto. Pero eso también es un control de población natural. Cuando la medicina moderna logró que más bebés vivieran más de dos años por el uso de antibióticos y por el uso de vacunas, no se compensó con el crecimiento de población. Pero eso no importa en este ejemplo. Si tú le quitas la parte de muertes perinatales y de infecciones a la estadística previa a la medicina moderna, nada más te vas a las muertes reales por enfermedad, por lo que llamamos muertes naturales, que serían metabólicas y cosas así. ¿Qué es lo que vemos hoy? Entonces la expectativa de vida se te va a 90. Cuando la de nosotros es de 86, pero la de 86 con 15, 20 fármacos y en promedio unas 5 a 10 cirugías. Eso es lo que te iba a decir. Y la anterior es 90 años, 100 años en promedio, sin los fármacos y con mucha energía vital. También hay evidencia de eso con los misioneros que llegaron a México en la época de la colonia. Esto está relacionado con la nutrición. Entonces la dieta que decimos hoy plato de buen comer es nueva y es una directa contradicción de la nutrición del ser humano durante millones de años. Ahora, por eso mencioné que y teníamos mejores resultados, ¿no? La diabetes la nombró Hipócrates 380 años antes de Cristo. Es decir, la diabetes se conoce desde hace 2300 años y había una dieta para la diabetes ya desde la época de Hipócrates que era quitar la fruta, quitar el pan, dar carne, dar bebidas fermentadas como miel fermentada o vino, que es uva fermentada y bajar la cantidad de ingesta de la comida a unas 3, 4 veces a la semana con el uso de ayunos medicinales y la miel era una sustancia, un alimento fundamental en la dieta griega. Además, ya en la medicina grecoárabe hay autores como Maimonides que me es muy interesante compartir esto. Maimonides y Avicena sacaban, no entiendo cómo lo sabían pero lo sabían y hay textos que lo dicen, le sacaban el páncreas al camello y sabían que era el páncreas. Lo calcinaban y sacaban una sal que es un sulfato de sodio y hay otros sulfatos que utilizaban y eso lo ponían en agua se lo daban a los pacientes con diabetes sabían diagnosticarlo por cómo se sabe la orina por eso se llamó diabetes mellitus, mellitus quiere decir azúcar y dando esta mezcla más la dieta se curaba la diabetes hace 2000 años. Entonces no es cierto que es una enfermedad nueva no es cierto que es incurable, ha sido curable siempre hace menos tiempo, hace 100 años había dieta de la diabetes el protocolo de la Organización Mundial de la Salud era entre 140 y 200 de azúcar todavía no eres un diabético porque tiene que pasar más tiempo y la recomendación era no dar fármaco y solo hacer manejo dietético-nutricional se daba fármaco arriba de 200 y esa dieta donde te quitaban carbohidratos que son almidones, papas, anoria, betabel, jiricamá pero más rico le quitan, ¿no? Sí, te quitaban azúcares y te podían dejar miel y te dejaban bebidas fermentadas y carne y esa dieta tenía extremos buenos resultados menos del 1% seguía con diabetes en esa dieta o sea que todo viene de la alimentación moderna, pero es moderna no de la antigua me están mandando una pausa yo, híjole, este programa nos va a ser insuficiente porque nos va a contar lo que nos está contando el doctor David Duarte estamos en el depa de solteros en esta noche de lunes en Zona 3 en el 91.5 y regresamos estamos de regreso en el depa de solteros hoy con la visita de David Duarte y bueno pues estoy impactado con todo lo que estás diciendo porque creo que sí es pues viene a tumbar muchas cosas que uno cree sí, pero son creencias y son modernas entonces para que lo puedas demostrar tú en tu casa te metes ahorita en internet checa las investigaciones de Western Price checa la longevidad de estas comunidades hace 100 años no importa hace cuánto lo que importa es que su dieta es la misma y es la contradicción de la de hoy es decir tú te agarras al aborigen de Australia como lo que hizo Western Price el aborigen de Australia come canguro eso es una dieta cazadora-recolectora caza su alimento sí tiene frutas y verduras pero sólo las de la región y de la época del año su consumo de alimento es mucho menor que el de hoy el consumo de estas comunidades es en promedio tres comidas a la semana ¿nada más? sí y tienen una dieta tres comidas a la semana piénsalo así ¿cuánta comida come una vaca? todo el santo día la vaca tiene que comer 10% de su peso diario eso es una locura por eso Diosito o la naturaleza o como lo quieras ver le dio cuatro estómagos porque es un herbívoro y lo que come no alimenta mucho ahora imagínate que tú comieras como vaca o sea si tú te haces vegetariano está bien ya te hiciste vegetariano tienes que comer 10% de tu peso es decir si tú pesas 70 kilos tienes que comer 7 kilos de alimento al día el problema es que tu estómago tiene capacidad de 400 mililitros no de 7 kilos ¿por qué? porque no es natural no es de la naturaleza que tú te puedas alimentar de frutas y verduras otro punto en eso la vaca si puede digerir fibra tú no puedes digerir fibra la vaca si puede acumular vitamina B12 y producirla el ser humano no puede y eso solo se encuentra en carne eso ya en sí mismo es una demostración que el ser humano anatómica y fisiológicamente no puede ser vegetariano creo que puedo simpatizar yo fui vegetariano dos años mi maestro chino me lo prohibió por los motivos que estoy diciendo si empatizo con alguien que hoy se preocupa por la naturaleza por el ambiente pero no es la forma el vegetarianismo es antinatural y más allá ahorita de hablar del ambiente y de esas consideraciones estamos hablando de salud y de la dieta humana real entonces checa en internet Weston Price también puedes checar el libro de Cerebro de Pan es una maravilla me separo un poquito del autor de Cerebro de Pan en que quita la cerveza y yo en el sistema de Unani el sistema Unani yo dejo la cerveza por motivos de fermentación claro que la cerveza no es la mejor opción para mejorar la flora intestinal la mejor opción es el pulque el vino de miel también este tepache tejuino pozol cualquier bebida fermentada que tengas local es lo mejor claro bueno eso tampoco es sorpresa el pueblo prehispánico lo más el asiento de la salud empieza en el estómago y eso quiere decir la composta nuestra digestión es una composta la única diferencia de nuestro intestino y la composta que ocurre en la tierra en las raíces de un árbol es que la del árbol lo que tarda seis meses nosotros lo hacemos en seis horas y es porque en nosotros se acelera porque tenemos ácido clorhídrico que no tiene el árbol tenemos enzimas digestivas que no tiene el árbol y tenemos bilis que tampoco tiene el árbol entonces esto acelera el proceso pero nuestra digestión es una composta oye pero ahí vienen los principales problemas de salud de la gente yo creo que son gástricos es que ahí empieza hoy hay dos grandes 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 problemas uno es la fermentación intestinal porque nuestra fermentación es más ácida cuando debería de ser alcalina y el motivo por el cual nuestra fermentación gástrica es ácida es porque la tripa de la vaca es ácida para eso sirve la leche de cualquier mamífero es para preparar la composta como la vaca solo come verduras y no come grasa entonces no produce mucha bilis casi nada y eso y la bilis es alcalina si tú no produces bilis entonces tu digestión va a ser ácida de ahí los acidófilus de la leche pero eso es para una dieta herbívora si si yo me tomo la leche de una vaca yo no soy vaca no tengo cuatro estómagos no rejurgito mi alimento y yo si tengo que comer grasa porque tengo una vesícula biliar que si no se llena de piedras cuando le quitan la grasa a alguien la vesícula se le llena de piedras entonces si yo me como la leche de una vaca yo preparo la composta mía para los bichos de vaca entonces cuando coma verdura me voy a sentir bien en la primera fase me voy a enfermar a la larga pero me voy a sentir bien a la media hora de comer la ensalada si como carne voy a sentir que comí piedras y de ahí que mucha gente dice es que yo yo no aguanto carne porque si la como siento que me pesa siento la digestión me siento pesado siento cansancio pero eso es un tema de microorganismos ese es el primer problema de salud si dejáramos los lácteos y las harinas y los carbohidratos refinados como azúcar y almidones y nos pusiéramos a comer microorganismos más alcalinos como el pulque el tepache el tejuino etcétera o sea los bichos que si son humanos tú te comes 400 gramos de carne y lo digieres en 6 horas o sea muy rápido pero necesitas los bichos el segundo problema de salud fundamental hoy es la extrema pérdida de electrolitos que estamos viviendo entonces mira el agua siempre hemos tomado agua todos los seres vivos es cierto el agua normal viene de ríos de manantiales de pozos de subsuelo inclusive de la lluvia todas esas aguas inclusive la de lluvia tienen electrolitos tienen minerales tienen electrolitos el agua que tienes ahí embotellada la de la botella o ya sea garrafón o botellita que tienes ahí esa agua le quitan los electrolitos si tú te fijas en la información nutricional tiene casi nada de potasio casi nada de sodio y no tiene electrolitos esa agua no puede conducir electricidad porque el agua sola no conduce electricidad necesita electrolitos por eso se llaman electrolitos piedras eléctricas entonces si tú lloras y pruebas tu lágrima sabe salada si pruebas tu moquito sabe salado si pruebas tu sudor sabe salado la orina no la pruebes pero también es salado eso es asqueroso pero cuando sudas te queda sal en la piel a veces hasta se siente la puedes probar eso es porque estamos hechos de electrolitos de ahí se inventó el suero ahora las bebidas energizantes no tienen las dos partes de los electrolitos la positiva y la negativa solo tienen la positiva entonces tampoco funciona ahora si yo tomo dos litros de agua sola y mi orina sale transparente quiere decir que ya perdí los electrolitos y entonces mi cuerpo se está enfermando síntomas caída de cabello zumbido de oídos cansancio dolores de rodillas pérdida de la memoria ansiedad angustia quistes de ovarios problemas de la vesícula biliar problemas de tiroides no se pueden embarazar celulitis y la lista es de más de 200 síntomas un caso ya avanzado por tomar agua y baja si hay ingenieros eléctricos escuchando esto se mide en la orina se mide se mide en micro simen que es la medida de de conductividad eléctrica que se mide con un conductímetro como como un multímetro del ingeniero eléctrico pero en un medio líquido y eso es lo que me pasé 15 años midiendo ph como medida de resistencia eléctrica y conductividad eléctrica ¿no? esto es la la medida de la qué tan eficiente es la electricidad en el cuerpo y por lo tanto qué tan eficiente es la vida entonces ya avanzado se llama fibromialgia que es una enfermedad nueva aparece se nombró enfermedad en 1992 y no saben la causa creen que es estrés o que es emocional pero es por tomar agua y entonces si es muy congruente porque empezamos a tomar dos tres litros de agua a finales de los ochentas principios de los noventas ya se hizo moda así importante al finales de los noventas en el siglo en principio del 2000 y entre más agua se toma y menos carne comes y menos sal tomas más síntomas hay de la fibromialgia por eso la fibromialgia va de la mano con la ingesta de agua entonces dos problemas de salud una es la digestión que son los bichos y es por consumir pan, pasta, harina lácteos, azúcar etcétera y la otra es por la falta de conductividad ¿cómo se resuelve? la primera deja de comer lácteos, pan, pasta, harina almidones y azúcar toma bebidas fermentadas no estoy diciendo que te emborraches diario estoy diciendo que te tomes un caballito de vino tinto una copa de vino al día o un caballito de pulque o de tepache diario come toda la carne ¿eso puede ser a cualquier hora o tiene una hora exacta? por la chamba en la tarde pero si tu chamba te lo permite ¿y cuál dices que es el más recomendable? pues el pulque si lo consigues o tepache o tejuino si no, vino tinto de buena calidad vino tinto con eso nos vamos a ir a la pausa mira aquí ya les empezó a gustar sí los remedios bueno pues estamos platicando con el doctor David Duarte esto es el depo de solteros y con él regresamos aquí a zona 3 al 91.5 interactúa con el 91.5 zona 3 envía tus comentarios al whatsapp 33 18 80 76 41 estamos de regreso con el doctor David Duarte y yo si quisiera antes de continuar David que tú le dijeras al público que esto no fue de la noche a la mañana o que tú tuviste un sueño o que tú leíste un libro porque tienes años de investigación ¿no? sí empecé yo estudié primero medicina a los 14 años de edad con un maestro chino a los 14 sí a los 14 iba en la secundaria y estudiaba medicina china y iba a la secundaria salí de ahí y entonces estudié medicina en India tuve que aprender urdu y hindi y farsi para o también un poco de árabe este fui alumno del que fue médico de Gandhi en la India en la medicina greco árabe y cuando regresé a México no me revalidaron porque estaba en urdu mi carrera y entonces la volví a hacer en el poli en homeopatía entonces sí llevo más de 20 años investigando el tema aparte de lo que ya se ha hecho en las medicinas antiguas lo que soy es estudioso de las medicinas antiguas todo lo que te acabo de decir vale gorro si no funcionara claro entonces o sea ahí están las credenciales pero al final de cuentas como dije hace un rato no me importa que me crean tampoco se trata de charolear y y con eso decir no el chiste es que este sistema el sistema unani es tan tan efectivo que por eso estamos aquí por los resultados claro ya van manualmente son miles de personas que se curan este gracias a dios ya tenemos un sitio de internet nuevo hay testimoniales etcétera entonces lo que el mensaje es que si nos podemos curar el mensaje es que no hay que creerle a nadie el mensaje es que es más fácil de lo que uno se imagina hay que revisar en la historia de la humanidad no solo en los últimos 50 años si la ciencia contradice algo que se ha observado en todo el planeta desde hace 5000 años el estudio está mal porque no hay nada superior que la experiencia entonces de ahí no estoy menospreciando la ciencia al contrario la ciencia si yo puedo observar un fenómeno de tantos puntos de vista que a veces pareciera que los resultados si los descontextualizo se ven contradictorios no es mira cuando doy el taller no de nutrición a veces pongo casi siempre lo pongo un estudio que dice el café causa cáncer y es científicamente demostrable pero hay otro estudio que dice que el café previene el cáncer y es científicamente comprobable y hay otro estudio que dice que el café causa cáncer de esófago demostrable y hay otro estudio que dice que el café previene y cura el cáncer de esófago ¿por qué pasa esto? pues depende cómo estudié el café depende cómo lo partí en cachitos ese es uno de los problemas que tiene la ciencia mecanicista que rompes en cachitos el fenómeno ¿y qué nos dices del café? porque aquí la gente ama el café yo amo el café y todo pero se puede tomar pero lo que pasa con la ciencia es que si yo agarro un vaso y lo meto en un río y lo saco saco el agua del río y me llevo el agua a mi microscopio estoy estudiando el agua no el río porque en el momento en el que yo saqué esa agua dejó de ser río es una metáfora entonces la vida y el ser humano somos un río no solo el agua y ese es el problema de la visión a veces reduccionista mecanicista y positivista que tiene la ciencia moderna no es que no sirva es que hay que darle contexto entonces el sistema si fueron muchos años y muchas demostraciones pero sirve funciona es el chiste y tiene un eco con lo que hemos observado durante millones de años en la humanidad desde la antropología en todo el planeta y también hace eco con lo que observaron las medicinas antiguas la china yurveda greco árabe que es la unani la prehispánica y muchos otros la tibetana muchos otros sistemas nutricionales entonces el chiste es ese curarnos y prevenir entonces la dieta de la parte de fermentación ahí te va sencillo quita los lácteos quita todo el pan pasta y harinas y quita la fruta dulce yo sé que suena extremo pero vas a ver que bien te sientes toma un caballito de limón en ayunas si te duele la panza no es culpa del limón es culpa de que comías pan, pasta, harinas lácteos etcétera si te va a arder la panza tal vez una semana y el limón te cura la gastritis te cura las úlceras pero si no dejas pan, pasta, harina y lácteos no va a pasar entonces haces eso luego en lugar de agua toma suero lo más sencillo es suero comercial no pasa nada puede ser vida suero oral o cualquier otra marca comercial eso durante el día si, si esa va a ser tu agua pero tú tienes un suero si pero esta es la forma fácil estoy pensando en un soltero yo me acuerdo el depa de nosotros de soltero a duras penas había refri entonces es muy práctico tener este un suero en sobrecito y con eso este si te vas a hacer el nuestro por litro de agua le pones una cucharadita cafetera de sal de mar media de bicarbonato la cantidad de limón que quieras y por lo menos una cucharada sopera de miel la miel no afecta la diabetes al contrario pero siempre y cuando elimines todos los demás carbohidratos ahora el otro carbohidrato los únicos dos carbohidratos en este sistema son la tortilla de maíz nixtamalizada que puede ser de mejor o peor calidad pero te recomiendo si puedes que le inviertas dinerito y tiempo a las tortillas por el calcio eso si da calcio no como la leche luego eso es uno tortilla de maíz nixtamalizada la otra es la miel y ya son todos los carbohidratos y azúcares ya se acabó tu dieta va a ser puedes comer toda la proteína animal que quieras esto incluye huevos incluye pollo pavo incluye cordero carne de res venado conejo etc la única restricción en la carne es cerdo y mariscos porque eso es lo que si da gota la carne roja no da gota es decir lo que da gota es si tú te comes un animal que no es herbívoro si tú te comes un animal carnívoro o carroñero como el cerdo y los mariscos si tú te comes un animal herbívoro no te da gota el otro motivo de la gota es la soya cuando hubo un incremento de consumo de soya por los vegetarianos desde los 70 hubo más casos de gota y de insuficiencia renal entonces aléjate de la soya me preguntan de la leche de almendras si comes mucha vas a engordar y te van a salir granos si le quieres echar un chorrito al café puedes con eso en mente que sea un chorrito ya entonces toda la carne que quieras roja puede ser con grasa como tú prefieras toda la sal que se te antoja no te va a pasar nada haciendo esto vas a tener entre 3 y 6 meses de desintoxicación que no es grave pero te puedes sacar de onda si no la entiendes por eso damos un curso para que entiendas la desintoxicación y poderte acompañar los síntomas son diarrea estreñimiento te hinchas te da sed luego te da mucha sed te salen granos esos son síntomas clásicos de desintoxicación no es peligroso ni es malo el chiste es estar informado para que no te saque de onda entonces toda la carne que quieras tienes que tomarte un caballito de limón en ayunas tomarte una copa de vino o de pulque o te pache una no exageres el suero comercial o casero si se puede guardar en el refri ¿en qué cantidad es lo del suero? lo que te des sed nunca le voy a decir a nadie qué cantidad porque es completamente individual hay muchos factores desde edad sexo género este clima en donde vives época del año entonces lo que tengas sed sabiendo que cuando quites el agua y cambies al suero te vas a hinchar y no es culpa de la sal es culpa de los 5, 10, 20 años que llevas tomando agua sola eso es lo que te causó la celulitis eso es lo que te causa entonces que esa agua que tienes atrapada en el cuerpo se salga el síntoma es que te vas a hinchar entonces de la dieta puedes comer frijoles lentejas eso son leguminosas de las oleaginosas que son nueces y semillas puedes semilla de girasol y semilla de pepita de calabaza bueno y también ayuda a la próstata este no aléjate ahorita hasta después ya puedes comer cacahuates y almendras ahorita mejor estas dos de las verduras puedes comer cualquier verdura que no sea almidonosa es decir papa, sanoria betabel, jícama y camote no entonces todas las verduras menos las almidonosas champiñones sí todo el chile que quieras todas las salsas que quieras eso está perfecto por ejemplo un mole si podrías nada más que no tenga crema pero si podrías creo que con esto ya te da una idea nada más las cantidades porque no hay no hay cantidades es lo mismo que el agua o los horarios lo que pasa es que con esta nutrición te vas a nutrir tan rápido que va a bajar tu hambre yo como tres veces a la semana y ni siquiera le echo ganas y estoy flaco pero no estoy no estoy anoréxico me entiendes porque hay dietas que te pone seis comidas diarias y come cada tres horas porque si no no eso no o sea si Diosito hubiera querido que midiéramos así la comida habíamos nacido con una báscula oye ahora esto también aplica para deportistas y gente que está comiendo cada rato por supuesto lo que hacemos en el sistema ya que vienen al curso es que les compensamos a veces a los adolescentes con aminoácidos en suplemento pero tengan cuidado con los aminoácidos porque si no son de buena calidad hay problemas y si no sabes combinarlos hay problemas y tiene que tener un contexto entonces tenemos un montón de deportistas solamente por cambiar de agua suero el rendimiento aumenta 30% la cosa mira piensa en un tigre cuántas veces al mes come un tigre cada 15 días una vez a la semana y necesita suplementos y vitaminas y no y está hecho verdaderamente fuerte bastante fuerte y no necesita estarle metiendo quien sabe y que come exclusivamente carne no tiene gota no tiene colesterol no tiene si y su dieta es exclusivamente carne y cruda entonces cuando tengan duda de esto de la nutrición busca el ejemplo más cercano en la naturaleza para el ser humano es el oso el sistema digestivo más parecido al nuestro es el de un oso ellos son omnívoros facultativos nosotros también ahora el oso puede comer moras y frutos rojos del bosque cuando sale de invernar puede comer algunos pastos que tienen proteína que están allí en el ecosistema entre ríos y el océano etcétera pero no va a sobrevivir no va a invernar a base de verduritas y moras ya cuando llega se acerca el otoño que tiene que cuadruplicar su peso para invernar lo va a hacer a base de salmón y lo loco aparte de que es exclusivamente carnívoro en esa fase lo loco es que no se come las vísceras se come el cerebro por la grasa y el músculo y deja las vísceras y eso se lo comen los carroñeros y eso alimenta a todo el ecosistema entonces compárate con un oso y como que ahí vas a encontrar bastantes respuestas muy bien vamos a hacer la última pausa de este depa de solteros hoy totalmente diferente pero muy interesante creo que de los más interesantes que hemos tenido con el doctor David Duarte y con él regresamos aquí en Zona 3 91.5 Palabras que generan contenido Zona 3 91.5 busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias ¿Ves nuestros cuerpos? yo como 3 veces a la semana sí, sí, sí ¿es en serio 3 veces a la semana? y hago un chorro de ejercicio ¿pero qué comas? carne huevitos 3 veces a la semana pero ¿cómo? filete de carne una copa de vino y unos frijoles y luego otra vez el miércoles unos taquitos de bistec ¿pero 3 veces al día? no, una una o sea, son 3 comidas en una semana en una semana no te mueres de hambre no, no no podía mi mayordomo no podía no, lo que pasa es que dices que no puedes porque estás tan desnutrido ajá que no hay manera oigan, ya estamos al aire no sé si se escucharon lo que estaba diciendo sí Eduardo Arte ¿qué come? ¿cuántas veces a la semana? 3 3 veces a la semana pero no es porque sea yo algún yogui o alguna cosa así de que coma yo prana del ambiente o algo así no, para nada pero aparte ni te ves desnutrido ni te ves delgadísimo ni fraco no estoy delgadísimo te ves bien sí, y ya y hago un montón de ejercicio que hablábamos yo ahí en tu casa tengo chance de callequear me gusta tirar con arco mucho ¿dónde vives? en Valle de Bravo ay, qué padre y entonces es muy fácil hay muchos deportes afuera me encanta acampar y hago otra serie de cosas o sea ejercicio físico hago un montón también nado mucho pero yo no necesito compensar insisto piensa en un tigre piensa en un carnívoro y te queda claro esto de comer 3 veces al día 5 veces al día es para herbívoros para vacas oye, estamos gastando un mineral en las dietas ¿no? ahora la dieta que yo recomiendo si es más carita pero, o sea carne y vino pero cuando piensas que no es 3, 5 veces al día sale mejor y milo es más rico ahora me imagino que en un programa que se llama DEPA de soltero hay muchos hombres escuchando somos felices comiendo carne tomando vino y la ensalada en este sistema ya de broma pero pues es cierto dejo mucho verde sobre todo por las mujeres en el sistema que ya ya el trauma es grande cuando escuchan que la la verdura no nutre ¿ok? o sea una verdura un jitomate una manzana es entre 80 y 95% agua y si tiene minerales pero en muy en tan baja cantidad si yo quisiera obtener el calcio diario de una manzana tengo que comer como 60 kilos o a 100 kilos porque es tan baja la cantidad que no da por eso la vaca tiene que comer 10% de su peso diario cosa que no pasa con un carnívoro ¿no? entonces si es importante notar eso mucha gente me imagino yo que ya está aplicando este sistema si son miles y miles pero digo te estoy diciendo que comas carne que comas grasa que la fruta y verdura no te nutre que te alejes del lácteo y el pan y que comas toda la sal que tu corazón desee vas a tener cambios ahora es tan contradictorio a lo que hacemos hoy ojo no es contradictorio con la dieta humana paleolítica y 2 millones de años es solo contradictorio con los últimos 50-60 años ok pero si es contradictorio y es polémico entonces en una consulta ya no alcanza ya no doy consulta pero los naturópatas que he entrenado no les da chance en una consulta explicar todo esto porque es contradictorio y porque es polémico entonces por eso hay un taller que recomiendo que vengan o sea si pudiera darlo todo en un programa lo haría pero no se puede y no quiero decirles hagan un cambio y ya sigan un sistema ¿no? entonces para eso tú vas a tener un taller en estos días en Guadalajara que me imagino ya estar pues es el 9-10 de septiembre ya quedaban pocos lugares pero si marcas te dicen la próxima fecha ¿de qué va a ser este taller? de nutrición es sábado y domingo de 10 a 6 y de 10 a 6 ¿a dónde deben marcar? o ¿a dónde te van a buscar? está bien fácil y estoy feliz porque por fin ya tenemos un sitio de internet bonito www.unanicentro.com el twitter es arroba unanicentro y el facebook es unanicentro entonces todo es unanicentro ok unanicentro y ahí viene todo teléfonos fechas absolutamente todo contacto y estás viniendo constantemente con el taller no como uno quisiera porque si, si, si pero si vengo si vengo constantemente si y aparte de taller de nutrición tienes otro tipo de taller si, hay tenemos muchos el otro es el de biotipos que es de las personalidades a través de los rasgos morfológicos del cuerpo o sea el gordito el flaquito el alto el que hace músculo fácil el porque nuestro cuerpo puede bajar de peso fácil o no puede fácilmente que clima nos corresponde que hábitos etc ese es uno hay otro de árbol genealógico que es más terapéutico hay otro que ya quiero empezar a dar aquí en en Guadalajara de tai chi medicinal etc si, hay varios no todo eso está en el sitio me quedé pensando ahorita en el vino porque seguramente mucha gente me dirá bueno ¿qué pasa si yo tengo gastritis y me quiero tomar una copa de vino? no pasa nada la gastritis te dio mira piénsalo así si tú te cortas la mano y te pones queso panela no te arde pero se pudre si te pones pan no te arde pero se pudre si te pones es todo lo que te dicen que no es irritante te va a pudrir la herida ok si tú te cortas y materialmente le echas vino o vinagre o limón o ajo o chile te va a arder como el diablo vas a ver pasar tus ancestros pero te va a curar de ahí salió el mito que el limón el chile la pimienta la mostaza el vino y el vinagre son irritantes no es así es decir lo que te duele es porque te está curando pero esa herida no ocurrió por limón por chile por vinagre etc ocurrió por los años que llevas con lácteos con pan con harinas y con fruta que se te pudre en la panza y eso es lo que genera un poco para que me entiendas como si te pones un dulce en el cachete y se infla y al rato ya se te rasgó eso 24-7 en tu trip eso es lo que te causa la gastritis erosionante las úlceras la colitis etc entonces claro tienes una herida entra limón y te duele pero te cura si tú le metes pan o le metes queso o lácteos no te duele pero se sigue pudriendo entonces es incorrecto pensar que el vino o el vinagre o el chile o el limón te lastiman la gastritis no si te curan ahora cuando alguien es alcohólico lo que hacemos es sustituir la bebida fermentada alcohólica por vinagre y por levadura de cerveza que venden en las tiendas naturistas cuando hay tema de alcoholismo es cierto bueno pues ahí están los datos del doctor no sé si quieres repetir es Unani Center o como es www.unanicenter www.unanicentro.com y luego el twitter es arroba unani centro y el face es unani centro el caballito de limón ¿cuánto tiempo se debe tomar? toda la vida siempre en ayunas en ayunas en ayunas te digo te va a arder la pan te lo juro cuatro días si quitas los lácteos las harinas y la fruta dulce te vas a curar te puedes quedar con frutas como el limón o cosas de la región y de la época del año y ya que te cures vas a poder volver a comerte un manguito de vez en cuando pero no es la dieta humana fundamental es más una excepción 20% de la dieta tiene que ser proteína animal ok perdón 80% de la dieta humana es proteína animal 20% frutas y verduras nos tenemos que ir pero nos centramos en los problemas gástricos pero también hay un tema muy importante que es la ansiedad que últimamente toda la gente está y cansancio gente padeciendo de esto no se pueden embarazar ataques de pánico migrañas convulsiones si pues si cuando regresas aquí está tu depa abierto David muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias no se si quieres agregar algo más a todo el público del depa de soltero este no está diseñado esto para hacer cambios uno o dos es un sistema y y va a haber una desintoxicación y lo que quisiera es poder a quienes lo vayan a hacer acompañarte ¿no? entonces trato de dar lo más que puedo pero acuérdense si lo vas a hacer solo nada más como que infórmate un poco más ¿no? y si no pues vente y te acompañamos muy bien muchas gracias es el doctor David Duarte nos vamos soy Daniel Sandoval gracias por sintonizar zona 3 91.5 buenas noches